Y en el estudio de MBM Noticias se encuentran dos invitadas, se trata de Lourdes Cisneros Crisóstomo, ella es directora de la Facultad de Enfermería de la UAPJO en Guajuapan de León, y también Nora Patricia Sánchez Chávez, directora de la Facultad de Enfermería de aquí de Oaxaca de la UAPJO. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues coméntenos sobre la jornada que van a realizar en estos días, bueno, en el marco de todas las actividades que están fortaleciendo, si nos pueden comentar de qué se trata, por favor. Sí, a hacer. Hoy con la conmemoración del Día de la Enfermera, 6 de enero, desde hace muchos años a nivel nacional se hace un festejo, y como tal organizamos unas jornadas para los alumnos y alumnas de la Facultad de Enfermería Obstetricia Oaxaca, ellos van a estar por semestre con invitados especiales y enfermeras y enfermeros especializados en la materia que les darán los cursos de capacitación para tener un máximo de capacitación con ellos. ¿Este tipo de capacitaciones, actividades, se hacen de manera anual o es constante? ¿Y en qué consiste particularmente? ¿En qué temas se va a fortalecer? Sí, se hace un diagnóstico, se hace un diagnóstico de acuerdo a las necesidades del área hospitalaria y de la comunidad. Entonces, ahorita se están preparando los alumnos para hacer prácticas de RCP para neonatal, van a hacer su práctica de RCP neonatal, van a tener un taller de suturas en su práctica de médico quirúrgica, y van a tener un taller de ginecología, en donde ellos van a aprender también la atención del parto hiperperio en nuestra clínica de simulación, para que cuando ellos vayan a los hospitales a hacer sus prácticas clínicas, puedan dar una atención humanizada y de calidad. Y por otra parte, usted que viene representando a la Facultad de AIA de Oaxaca, ¿de dónde, de qué manera se están coordinando con la Facultad de Oaxaca para llevar a cabo este tipo de actividades? Bueno, como sabemos, la Casa Máxima es la de Oaxaca, nosotros somos filiales hacia ellos, y estamos prácticamente llevando las mismas actividades que la lleva la Universidad aquí, la Facultad de Enfermería de Oaxaca, estamos por iniciar cursos también para nuestros alumnos, dependiendo de las dificultades o de las carencias que a veces vemos en ellos, en los laboratorios que tenemos en cada una de las áreas. Ahorita, los alumnos de la Facultad están a punto de irse a prácticas en los diferentes hospitales de Oaxaca. Aunado a esto, vamos a tener nuestra jornada de titulación de exámenes profesionales la próxima semana, continuando con cursos de médico-quirúrgica, materno-infantil, pediatría, salud pública, para darle un énfasis a cada una de las materias que ellos llevan en el año. Y aunado a esto, pues siendo el año internacional de enfermería, pues no nos queda más que seguir dándoles capacitación para que ellos puedan brindar una atención de calidad a cada uno de los usuarios. Claro, y es que es importante brindar ese tipo de capacitaciones de manera constante, ya que la salud de los oaxaqueños está en manos de todos ustedes. Así es, el año 2020 fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como el año de la enfermería. Entonces, es una responsabilidad también para nosotros como formadores de recursos humanos que egresemos generaciones de alumnos que tengan la capacidad de enfrentar el mundo laboral con todas las dificultades que ellos pueden atender de acuerdo a la capacitación que tengan. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo más, un mensaje a toda la población que nos está viendo en estos momentos. Pues nada más decirle que enfermería es un reto, enfermería es la parte esencial de un hospital, a veces no lo vemos así, pero somos las que atendemos, las que cuidamos, las que brindamos ese apoyo a cada uno de nuestros pacientes. Y felicitar a todas y cada una de las compañeras de las diferentes instituciones que se dedican a esta noble labor. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades también por este día. Gracias. Gracias. Gracias.